Hoy en Voto 24 seguimos conversando con los candidatos a la vicepresidencia en las diferentes nóminas. Hemos hecho un recorrido por las distintas nóminas y los estamos invitando aquí al noticiero matutino. Esto lo comenzamos la semana pasada y ahora le toca el turno a José Isabel Blandón. Conocemos de él mucho en la parte política, pero en esta nueva etapa, en esta nómina, en esta campaña, señor Blandón, usted se presenta como un especialista en política, alguien que está en este momento liderando el partido panameñista y que sale en alianza con el partido Cambio Democrático de cara a lo que va a ser el compromiso de mayo de este año 2024. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿qué piensa en este momento, que estamos a prácticamente dos semanas de que comience la campaña política? ¿Cómo ve usted que ha vivido varias campañas, lo que va a ser la campaña de mayo del 2024? Bueno, buenos días, primero que todo. Debo decir que se ve una campaña que va a ser bastante polarizada. Hay varios candidatos. Tenemos el tema de las redes sociales cada vez más presente en la campaña. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, la posibilidad de que se usen imágenes de los candidatos alterando la voz o imágenes alteradas de los candidatos. Sí, por supuesto que nos preocupa. Por eso estuvimos en el acto de la firma del pacto ético electoral. Porque la campaña debería girar en torno a las propuestas y a las trayectorias de los candidatos y no sobre la base de ataques, calumnias y demás. Pero lamentablemente, hoy en día, a través de las redes sociales, así como puede ser un instrumento para el bien, puede ser un instrumento para el mal. Y ya de hecho, en mi caso, nosotros tenemos una denuncia en trámite ante el tribunal electoral en estos momentos por un video que nosotros sacamos que a través de inteligencia artificial alteraron el video para poner un audio totalmente distinto. O sea, ya le tocó. Sí, ya nos tocó. Entonces, por eso digo que prevé una campaña bastante dura de descalificaciones. Usted que ha vivido varias campañas. El tema de las descalificaciones en política con redes sociales o sin redes sociales siempre ha ocurrido. Pero usted que ha vivido varias campañas, obviamente ninguna se parece a la otra, pero esta en particular es una campaña distinta, una campaña de desafíos o desde su punto de vista puede ocurrir lo que siempre pasa en este país. O sea, no sé, ¿cómo usted lo evalúa? Mira, yo creo que es una campaña distinta en el sentido, primero, de que hay más candidatos peleando la presidencia que en elecciones anteriores. Por otro lado, reitero, el tema de redes sociales, inteligencia artificial y demás le añade un factor de más confrontación a la campaña, porque realmente, amparado en el anonimato en redes sociales, tú dices, cuanta barrabasada se te ocurre que no lo vas a decir en un debate público donde tienes que dar la cara, ¿me explico? Y eso realmente enturbia bastante la discusión. Pero nosotros seguimos creyendo que, por ejemplo, algo, digamos, tradicional, como son las estructuras políticas, los candidatos a nivel nacional, van a seguir teniendo un peso importante en esta elección, más si es una elección que matemáticamente y probablemente también se va a ganar con un porcentaje quizás menor al que ganó el actual presidente de la República. Ese sería su pronóstico, porque las elecciones del 2019 fueron prácticamente fotofinish, 50 mil votos de diferencia, un poco menos. Correcto. Yo no sé si se va a ganar por 50% de diferencia, pero pareciera que el que gane puede ganar con un 30, 28% inclusive, y no necesariamente llegue siquiera al 33% al que llegó Nito Cortizo. Ahí está incluyendo a todos los candidatos o sacando al señor Martinelli, porque hay una respuesta también, mucha expectativa por lo que va a pasar en ese caso en particular. No, mira, yo creo que Martinelli, si corre, tampoco lo veo eso que dicen las encuestas que él publica de que él está en 50%, esa no es la... ¿Usted no lo ve sobrado? Yo no lo veo sobrado para nada, es más, nosotros estamos preparados para ganarle si corre. Porque muchos dicen que si corriera en este momento, o sea, que si las elecciones fueran hoy, Ricardo Martinelli arrasa, es lo que todo el mundo dice. ¿Usted qué piensa? Mira, nosotros, si tú vas a ver las encuestas de marzo del 2019, las encuestas de marzo del 2019 le daban a Nito Cortizo una victoria con el 52% y terminó ganando con el 33% y 50.000 votos de diferencia. Así que yo estoy seguro que si el señor Martinelli corriera, nosotros le podemos ganar. O sea, las de ustedes son de carne y hueso, las encuestas. No, no, yo no estoy hablando de encuestas de carne y hueso, estoy hablando de que en realidad las encuestas aquí han demostrado ya en gran cantidad de elecciones que no reflejan la realidad. Y más si yo soy que estoy pagando la encuesta que está publicada en el medio que es mío. O sea, claro que esa encuesta no va a decir que estoy empatado o ganando por poco. Sus palabras son muy profundas en este momento, porque de todos los candidatos que hay, sean candidatos presidenciales o vicepresidenciales, creo que usted es el que tiene mayor cantidad de elecciones acumuladas y mayor experiencia política en este momento. No, no. Con más trayectoria, trayectoria. Con más trayectoria, porque creo que en edad no es el que tiene mayor edad. No, no, no. Pero tiene la mayor experiencia política acumulada, inclusive antes del señor Ricardo Martinelli, porque cuando el señor Ricardo Martinelli era funcionario, usted ya estaba como político buscando posiciones y haciendo y trabajando en el ámbito electoral, que es muy distinto al ser funcionario. Así que hay una gran diferencia. Por eso es que el análisis que usted brinda hoy, quizás es el análisis más experimentado de todos los candidatos a la presidencia de la República. Volviendo a ese tema, el candidato presidencial de su alianza, el señor Rómulo Rux, aquí mismo en Telemento Report, habló acerca de su propuesta de una constituyente en los primeros 30 días de ganar la elección de mayo del 2024. ¿Cómo sería eso? ¿Y qué piensa realmente usted, o qué han pensado ustedes como nómina para poder impulsar esa constituyente? Mira, nosotros coincidimos, y es una razón importante por la que hicimos la alianza, que llegó la hora ya de cambiar la constitución, de pasar de las palabras a los hechos, porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día en nuestro país, tanto en la parte política, pero también en lo económico y lo social, tiene que ver con un sistema político que ya colapsó, que ya no funciona, que ya no responde a las necesidades y retos que tiene el país. Y cambiar eso solo se puede hacer a través de cambios en la constitución, no lo puedes hacer a través de cambios en las leyes. Por ejemplo, cambiar la cantidad de diputados que tiene la asamblea, eso solo puedes cambiarlo si cambia la constitución. Limitar la reelección o eliminar la reelección del todo, hay que cambiar la constitución. Cambiar la forma en que se escogen los diputados, hay que cambiar la constitución. Poner una segunda vuelta, hay que cambiar la constitución. Hay temas... Usted no está numerando las propuestas para esa constituyente. Digo, al final, los constituyentes, que no vamos a ser nosotros, tendrán que discutir y aprobar la nueva constitución. Hay temas que uno escucha y con lo que uno puede estar de acuerdo, lo que he dicho son cosas con las que estoy de acuerdo, que hay que cambiar la constitución. Nosotros, por ejemplo, estuvimos ayer en ACAPAC, acompañando a Rómulo, conversando sobre la visión del país, y surgía el tema del agua, que es un tema que está sobre el tapete hoy en día, y se hablaba de crear, por parte de Rómulo, una autoridad del agua, similar a la autoridad del canal, con autonomía, con una dirección que se escoge por parte de una junta directiva, como ocurre en el canal, y que tenga un periodo mayor y no concurrente con el del presidente de la República. Y una de las sugerencias que salió en la conversación era, por eso habría que elevarlo a título constitucional, como la autoridad del canal está a título constitucional. Porque el agua es fundamental, no solamente para la vida, por la parte del consumo humano, sino también fundamental para la principal empresa del país, la que más ingresos nos genera a título particular, que es el canal de Panamá. Entonces, no es un tema cualquiera para el país, asegurar agua suficiente para el consumo humano, en primera instancia, y en segunda instancia, para el funcionamiento del canal y el desarrollo agropecuario. Con el tema de la reforma, y disculpe para no salirnos del tema, ¿cambiarían, o sería una de sus propuestas, cambiar la forma como se eligen, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para evitar todo esto que ya sabemos se ha dado? Todo eso es parte del debate que debiera darse dentro de un proceso constituyente, que nosotros creemos que es bueno que se dé ese debate. Hay algunos que consideran que sí hay que cambiar la forma en que se escoja a los magistrados, otros consideran que el problema no es cómo se escogen a los magistrados, sino a quién se escogen, y que cambiar el sistema no necesariamente va a producir un resultado distinto. Sí hay otros modelos de cómo se juzga a un magistrado, por ejemplo, aquí en Panamá es la Asamblea, entonces lo que se dice es que eso se presta a que como la Asamblea juzga a los magistrados, a los magistrados, a los diputados, hay un pacto de no agresión entre los dos órganos del Estado, en otros países, es el propio órgano judicial, a través de un tribunal autónomo, el que juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, hay mecanismos que habría que ver, que es parte del debate que podría hacerse, aquí también hay quienes han planteado que las elecciones no deberían hacerse todas el mismo día, sino que deberían ser de manera alternada, de manera tal... ¿El blindaje de los diputados, por ejemplo? Es que bueno, acuérdate que en la reforma del 2004, de la que nosotros fuimos parte, se eliminó la inmunidad de los diputados, y los diputados pasaron a ser juzgados por la Corte. Pero se creó un blindaje por el proceso para el cual se puede juzgar a un diputado. Porque el blindaje está dado en el sentido en que la Corte juzga a los diputados y los diputados a la Corte. Entonces, aquí, parte de la discusión podría ser, bueno, que los diputados vayan a la justicia ordinaria como cualquier otro ciudadano. Pero para hacer eso hay que cambiar la Constitución, es el punto nuestro. Exactamente. O sea, no lo puede hacer cambiando la ley. Entonces, el tema de la minería, por ejemplo, que se está planteando por parte de algunos, bueno, la moratoria que está ahora por ley debería estar en la Constitución. Bueno, ese es un debate que habría que hacerlo y sólo podría hacerse si hay convocada una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Entonces, el planteamiento nuestro es que ya es un momento de hacerlo. Rómulo lo manifestó aquí, yo vi la entrevista, es parte de nuestra propuesta de gobierno como alianza y creemos que es una de las cosas que de las varias que debe hacerse apenas inicie el gobierno. Esa es una y las varias ¿cuáles son? Además de esa, ¿cuáles más deben hacerse? Mira, hay muchas acciones tanto legales como administrativas que tomar, por ejemplo, el problema de la Caja del Seguro Social es un problema que también hay que enfrentar en las primeras semanas de gobierno, tomar la decisión sobre ampliar la cuenca del canal para que incluya la cuenca del río Indio y entonces puede empezarse ya a hablar más en firme de los embalses en río Indio previa a todas las consultas, especialmente con las poblaciones que puedan resultar afectadas de ese embalse, son situaciones que también tienen que tomarse con urgencia. Las medidas de reducción del gasto porque las decisiones que va a haber que tomar solo van a tener legitimidad ante la ciudadanía si antes se recupera como lo ha dicho Rómulo la confianza del ciudadano en el gobierno y la manera de empezar a recuperar la confianza del ciudadano en el gobierno es que el gobierno dé muestras concretas, claras, firmes de que se va a apretar el cinturón y que va a asumir sacrificio y que no le va a exigir sacrificio al pueblo mientras el gobierno sigue en la misma fiesta de derroche de recursos que hemos estado viendo en los últimos años. Señor Blandón, ayer, ahora que usted tocó el tema minero, el jefe de campaña del señor José Gabriel Carrizo tocó el tema minero porque en el foro Visión 2024 el candidato había hablado de hacer una consulta para nacionalizar la mina, no la minería. Ayer lo reiteró el señor Julio Spiegel y hablaba también sobre el tema de la ley de moratoria, pudiese hacer algo y la pregunta en concreto era ¿resurgiría el gobierno del señor Carrizo de llegar al poder el tema minero? Y ellos directamente decían que sí. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado, las protestas, todo este proceso por el que pasó en Panamá a finales de año. ¿Qué opinión le merece? Mira, más allá de las opiniones que se puedan tener con respecto a la minería, los que estamos en contra, los que están a favor, lo cierto es que la situación de hoy en día es que hay un fallo de la Corte y una ley de moratoria que no permite hoy en día ni siquiera por parte del propio Estado ejercer la actividad de minería a cielo abierto. Esa es la realidad de hoy en día. Pero una ley puede ser reformada o derogada por otra ley. De allí que hay quienes están planteando los que están a favor de la moratoria que la moratoria debe elevarse a rango constitucional para darle fuerza, estabilidad y que no cambie de acuerdo a quién está en el gobierno. El planteamiento que nosotros estamos haciendo con respecto a este tema es que el pueblo habló, la Corte falló, hay una ley de moratoria y nosotros la vamos a respetar. Y que en ese sentido lo que nos va a corresponder hacer como nuevo gobierno a partir del 1 de julio es supervisar el cierre ordenado de la mina y buscar que el costo que eso implique no lo tenga que asumir el Estado de Panamá. O sea, para ustedes es un capítulo cerrado. Por supuesto que sí. Es que digo, la ley la ley de moratoria no solamente el fallo sino es que la ley de moratoria no da espacio para más. Reitero, en la convocatoria de una constituyente podrá entrar a discutirse como uno de esos temas el tema minero por parte de quienes digan ya vamos a cerrar eso cualquier posibilidad diciendo en la constitución que hay moratoria y habrá quienes dirán no, nosotros queremos que la minería siga porque en la constitución sí está el tema de la explotación de los recursos mineros como una posibilidad en la constitución. O sea, en esa constituyente podría también resurgir el tema minero es lo que usted está diciendo. O sea, no está... Depende de los constituyentes que se escojan. O sea, es que cuando tú vas a hacer un proceso constituyente y vas a cambiar la constitución todo está en discusión. Y es el temor de alguna gente también que dice bueno, en la constitución está la autonomía de la autoridad del canal de Panamá y si a alguien viene a que se le ocurre que ya el canal no debe tener autonomía ¿cómo afecta eso? Algo que dentro de todo ha estado funcionando bien. Ese es el temor que algunos tienen con un proceso constitucional que lo entendemos. Pero también tenemos que entender que si queremos cambiar las cosas vamos a tener que cambiar la constitución. Entonces tenemos que correr el chance de que salga mal si queremos que salga. Si queremos que haya la posibilidad de que salga bien. Porque lo que sí sabemos es que si las cosas no cambian vamos a seguir igual que ahora quejándonos y podrás poner al presidente que tú quieras. Pero si estás en la misma constitución vamos a seguir teniendo problemas muy similares. Por eso es tan importante cambiar las reglas del juego. Claro, pero hay métodos y métodos. Está un método que se ha utilizado mucho que es el de dos asambleas consecutivas. Este es el método de la constituyente. Pero lo que estoy viendo es que ustedes se decantan más por la posibilidad de una constituyente paralela como establece la constitución. Sí, es que mira, yo te puedo decir y hablabas de experiencia y yo tuve la experiencia de ser uno de los que por decirlo así supervisó o coordinó el proceso de reforma constitucional del 2004 entre el gobierno de Mireia Moscoso que era saliente y el gobierno de Martín Torrijos que era el gobierno entrante. El presidente Torrijos designó a Jerry Wilson como el encargado de él para llevar adelante el proceso de reforma constitucional y la presidenta Moscoso me designó a mí como el encargado por parte del gobierno saliente y nosotros dos fuimos los que llevamos adelante el proceso de reforma a la constitución del 2004 que yo pienso que en el balance fue positivo pero se quedó corto y se quedó corto porque la asamblea tiene muchas limitaciones porque es que al final si tú tienes que cambiar muchas cosas en la asamblea los diputados no van a poner soga para su propio pescuezo y a pesar de que había algunos que queríamos hacer muchos más cambios al final la mayoría no aceptó esos cambios tanto dentro de la asamblea como gente fuera de la asamblea que no quiso que algunos cambios se aprobaran porque consideran que iban en contra de sus intereses entonces eso en esa asamblea la asamblea de hoy en día yo siento que ha ido decayendo y que tú puedes esperar de una asamblea porque si lo vas a hacer a través de dos asambleas yo no sé quiénes se van a elegir el 5 de mayo pero la asamblea de esta es la que tiene que aprobar la reforma así es porque la que se escoge el 5 de mayo solo le toca aprobar o desaprobar lo que esta haya aprobado exactamente en esta es Benicio Pineda y a nivel lo que va a decidir que se va a aprobar entonces que tú crees que puede salir de eso me explico no va a salir los cambios que el país está esperando esa es una realidad y pretender que pueda ser así es querer o verlo en la cara de pendejo o pecar de ingenuo yo creo que yo creo que está muy claro el único detalle aquí en la discusión de una constituyente es que hemos escuchado hablar de ella en los últimos 20 años y la realidad es que no se ha hecho nada ya sea porque cuando se asume el control del país cambian las prioridades o simple y sencillamente después que se gana ven que no es viable hacerlo ¿cuál sería la diferencia en este caso? o sea ¿cómo saber o cómo entender que en esto va a ser diferente de las últimas tres administraciones que no han podido concretar una constituyente? bueno yo soy abogado y recuerdo que en la Universidad de Panamá un profesor de Derecho romano Camilo Pérez que en paz de cáncer nos decía que las crisis son las que hacen surgir las oportunidades y el país está viviendo una crisis como pocas veces la hemos vivido yo creo que la gente quizás no todo el mundo está entendiendo lo grave de la situación en la que nos enfrentamos no es solamente una crisis institucional donde la gente no cree en nadie ya sino que además económicamente hablando estamos a punto de que ese estado de bonanza que hemos estado viviendo por 20 años con todas las quejas que podamos tener de la democracia imperfecta que tenemos y de que esta cosa se hizo mal y la otra pero en realidad somos la envidia de América Latina por el crecimiento económico que Panamá ha tenido en los últimos 20 años entonces eso está en peligro hoy en día porque estamos hablando de un país altísimamente endeudado con su empresa principal en crisis por el tema del agua por no haber hecho una inversión que debió estar sobre el tapete no ahora hace cinco años atrás desde que se planeó la ampliación porque eso estaba claro desde que se discutió la ampliación que había que hacer el embalse sacaron el tema del embalse para asegurar la aprobación de la ampliación porque tenían miedo que decir que había que hacer un embalse provocara votos en contra eso fue todo lo que hicieron fue una decisión política no fue una decisión técnica y en el 2019 la administración del canal nos dijo a todos los candidatos por separado yo era candidato y a nosotros no lo explicaron porque era importante que en este gobierno en estos cinco años que están por terminar se empezara a hacer el embalse de Río Indio y se tomó la decisión de no hacerlo y esto nos está explotando en la cara porque si nosotros decidiéramos empezar el 1 de julio bueno el embalse de Río Indio que es una decisión que consideramos es la correcta y que el primer paso reitero es aprobar la ley donde se diga nuevamente como se aprobó en el 99 que había que la cuenca del canal se tenía que extender hasta la cuenca del Río Indio pero aunque lo empecemos a hacer el 1 de julio va a tomar cinco años que eso esté listo ¿qué pasa mientras tanto? tenemos el tema de la caja del seguro social que también sabíamos hace varios años que había que enfrentarlo y no es una culpa solamente a este gobierno hay una culpa que hacer de que varios gobiernos de manera sucesiva no tomaron una decisión sobre la caja del seguro social va a haber que hacerlo en este gobierno porque o a final de este año o el próximo año la caja no va a tener el recurso suficiente por sí sola para cubrir las jubilaciones de ese año o sea de algún lado tiene que salir la plata porque yo no veo ningún gobierno diciéndole a los jubilados bueno lamento decirles que a partir de octubre ustedes no van a recibir su jubilación nada más nos alcanzó para pagar hasta septiembre entonces frente a toda esta situación de crisis tú puedes agarrar y querer actuar como la avestruz y no voy a hacer nada y no voy a cambiar nada y nos vamos al desastre total nos caemos por el precipicio o tomamos la actitud de que bueno nos toca sí o sí tomar decisiones y esa es la actitud que tenemos nosotros o sea es la última oportunidad que como políticos se tiene para poder hacer grandes cambios yo creo que es la última oportunidad que tiene el país de hacer los cambios sin quedar nosotros metidos en situaciones extremas o que atenten contra la democracia como están pasando en otros países de América Latina definitivamente que sí si nosotros no hacemos los cambios que van a hacer ahora lo que va a terminar prevaleciendo son actitudes ya te digo radicales tumba todo y empieza de cero bajo bajo un gran mesías y eso es lo que ha demostrado en América Latina es que empieza bien y termina muy mal que nos vemos en América Latina esta vez y el último de la reputa la reputa que nos vemos en suisse con el más de la reputa que nos vemos en América Latina en América Latina en América Latina en América Latina en América Latina